Ok, estos son, no son, es uno. Este es un Rock Lord, que es un juguete, le llaman spin-off, o sea, un cambio de historia, de los Go-Bots de los Tonkas de 1986. Este, porque hubo una película que se llamaba, o se llamó más bien, Go-Bots, la batalla de los Rock Lords, y de ahí salieron los Rock Lords, que eran básicamente piedras que se transformaban, y tenían, este, armas como hachas, pistolas y, este, ¿cómo se llaman? espadas. Estas, si tenían vehículos, estos son hechos por Bandai, pero no tuvieron el éxito que tuvieron los, este, ¿cómo se llaman? los Go-Bots, pero aún así duraron tres series, este se llama Tombstone, y Tombstone, lo único que quiere hacer es pelear, disfruta estar en guerra, disfruta ser agresivo, este, y cuando, o sea, es tan, tan, pero tan malo, que le llamaban el Reaper, entonces, este es, lástima, que es el único que tengo de los Rock Lords, no hemos podido conseguir otro, porque acuérdense que aquí solo tenemos, este, figuras que salen aquí en la región, o que nos donan, y no ha salido otro de los, de los, de esta serie de Rock Lords, está muy guango, o sea, la verdad es que, ya las articulaciones ya están bastante pedaceras, pero, pues, eso es un buen ejemplo, miren, está hecho, todavía de metal, con plástico, y el plástico es duro, como baquelita, no sé cómo transformarlo, o sea, sé que esto se hace más o menos así, y se hace piedra, pero no, nunca he podido guardar, y es que, la verdad me da miedo, mover esto, porque, ya saben que está medio, ahí está, pum, se guarda esto, pum, se guarda esto, y entonces, este tiene que, ajá, entrar, ooooh, yo no fui hecho para los Transformers, me cae, esto tiene que, de alguna manera, entrar ahí, y, aaaaaaah, bueno, ustedes tienen la idea, ¿no? si le ponemos ahí, ya se hizo piedra, ok, y si así sí, ya es robot, entonces, es un Rock Lord, se llama Thumbstone, hecho por Bandai, en 1986, y es un spin-off de los GoBots, entonces, aquí lo tienen, y adiós, bueno, rueda, ahí está, vamos a probar, y, y, Gracias.